Ya hace más o menos un año que pinté este múltiple de escape, pero como podemos ver, parece que la pintura no era de muy buena calidad que se diga, entonces se empezó a pelarse. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a empezar por quitarlo y voy a probar una solución que puede que sea mejor que simple pintura de alta temperatura, entre comillas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.